Dime en qué fallé, por favor explícame que no hice bien Tú sabes que habrá todo que ocupe mi lugar Sé que tú no entiendas pero él me jura que va a cambiar No sé qué hacer, ni a quién amar Él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso Sabes que me muero por ti, cada vez que me hablas así Pero tengo dueño, aunque de noche contigo sueño Contigo yo me he vuelto loca, loca Y cuando tú me miras mi corazón explota En el amor es nuevo y a veces se equivoca Por ti yo estoy loca Contigo yo me he vuelto loco, loco Supiste enamorarme sin querer poco a poco Y aunque sé que soy tu dueño, yo también me equivoco Por ti yo estoy loco Y para enamorarse que estás loco, loco, loco Sígueme, sígueme, no pares, querido, no somos iguales Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale Sígueme, 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 sígueme no pares, querido no somos iguales Déjame que cure tus penas, que la luna llena, con un beso te regaló. Lo quiero contigo por la noche y por el día, me sientas complacida entre las velas prendidas. Que nadie cambie lo bonito que por mí sentía, yo sé que tu corazón late por mí todavía. Ay, mami, dime qué, qué, qué yo me hice para no tenerte. Tú sabes bien lo que yo sentía y tú seguías como si nunca estuve en tu vida. Ay, mami, dime qué, qué, qué yo me hice para no tenerte. Tú sabes bien lo que yo sentía y tú seguías como si nunca estuve en tu vida. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca, por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco, loco, supiste enamorarme sin querer poco a poco. Y aunque tú tengas dueños yo también me equivoco, por ti yo estoy loco. Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares, querido, no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. Y él nunca va a tratarte mejor mientras yo estoy loco de amor. Él te niega un beso y yo te doy mucho más que eso. Contigo yo me he vuelto loca, loca, y cuando tú me miras mi corazón explota. En el amor es nuevo y a veces se equivoca, por ti yo estoy loca. Contigo yo me he vuelto loco, loco, supiste enamorarme sin querer poco a poco. Y aunque tú tengas dueños yo también me equivoco, por ti yo estoy loco. Y para enamorarse hay que estar loco, loco, loco. Sígueme, sígueme, no pares, querido, no somos iguales. Déjame que cure tu pena y que la luna llena con un beso te regale. De la chispa. Cali el dandy, yo. Y por enamorarnos yo estoy loca y tú estás loco.